A través de la mesa de diálogo con los representantes del sector guaidocista, Juan Guaidó solicitó hace más de una semana, a través de Jorge Rodríguez, solicitó por intermedio de Stalin González y Edgar Zambrano que el gobierno nacional garantizara la seguridad de la instalación de la Asamblea Nacional porque ellos tenían información que se iba a tratar de meter gente que no era diputada a tratar de votar y sabotear la Asamblea Nacional. Fue Stalin González y Edgar Zambrano quienes solicitaron oficialmente al vicepresidente de gobierno Jorge Rodríguez que se tomaran medidas de seguridad, se mantuvieran las medidas de seguridad de cada 5 de enero y fue lo que se hizo. Ustedes vieron cómo entraron todos los diputados, ustedes lo vieron. Hasta diputados que están buscados por la justicia como Juan Pablo Guanipa fue el primero que entró. Declaró ante Benevisión, declaró ante todos los medios desde adentro hizo quórum el diputado Stalin González, el diputado Edgar Zambrano estuvieron coordinando con el diputado Pedro Carreño la seguridad y el funcionamiento correcto de la Asamblea de eso hay material de video. El diputado Henry Ramos Alud fue el primer chicharrón que entró y toda la fracción de Acción Democrática no vengan a buscar excusas, no vengan a buscar excusas. Si el fracasado y corrupto diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos y no tiene aquellas que te conté para enfrentar una votación y ser derrotado. No las tiene puestas, porque si uno tiene que enfrentar una situación como nos ha tocado a nosotros uno da la cara, ¡pum! Y si le toca ganar, gana, y si le toca perder, pierde. Pero uno da la cara, no quiso dar la cara. Gracias.